Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Scorpio ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora si es que aún no te has suscrito a mi canal También te invito a conocer mi nuevo curso de Autoconocimiento y Desarrollo Personal Vamos a estar viendo herramientas que te van a ayudar a convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma Y también viene con una tremenda idea de trabajo Realmente está imperdible y por esta semana también estoy sorteando uno de estos cursos Así que si te gustaría participar en el sorteo solamente debes suscribirte al canal Darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo en particular Y para quienes quieran adquirirlo, este curso está en descuento Así que te invito a que entres a mi sitio web porque no solamente vas a encontrar este descuento Sino que muchos otros también, así que están imperdibles Y también puedes por ahí hacer regalitos de Navidad De conciencia y conocimiento personal que puedes encontrar en mi sitio web Muchísimas gracias por estar acá Si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente Puede ser una lectura espejo también y toma lo que resuene y el resto déjalo ir Vamos a ver la energía de tu persona especial Este dos de bastos, primera carta, ¿no? Esta es una carta que nos habla muchas veces de relaciones Y también nos habla un poco de proyección Mirar hacia adelante, ¿no? Vemos a esta persona con su corazón en la mano Mirando hacia adelante, proyectando ¿Cuál es mi siguiente paso a tomar? ¿Vale? Y quiere tomar un paso desde el corazón Después de tener conflictos Acá, este 10 de pentáculos al reverso No significa conflictos generalmente Conflictos en el hogar Alguna especie de pérdida también Es como si tu persona también estuviera intentando Mirar hacia el futuro, pero dejando eso atrás Para algunas de las situaciones que estamos observando Tiene que ver con evadir el conflicto Lo que generalmente es como una especie de problema Porque cuando no podemos tener conversaciones Este tipo de conversaciones incómodas con nuestra pareja Para salir hacia adelante Es como si estuviéramos tapando el problema Como metiéndolo todo debajo de la alfombra Pero no lo estamos solucionando Es muy importante que cuando estemos en una relación de pareja Sea una pareja con la cual podamos tener esas conversaciones incómodas Escucharnos Y decidir desde ahí trabajar en conjunto Para tener algo más proactivo Efectivamente Acá hay un bloqueo con tu persona Scorpio ¿No? Estoy en negación Estoy bloqueando con este 2 de espadas Puede haber bloqueo también en las redes sociales Hay algo aquí que no quiero ver Porque tengo los ojos vendados ¿No? Tengo los ojos vendados Hay algo aquí que no quiero mirar Nos siguen hablando de conflictos Alguien que no quiere transigir Es como quizás una persona que tiene ideas muy fijas Y no quiere dar a ceder Y eso también es un problema ¿No? ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación Claro Ambas partes tienen que ir cediendo un poco Como alguna especie de negociación Pero sentimos que esta persona está un poco cerrada Su propia visión De cómo debiesen ser las cosas ¿No? Y cerrándose un poco más a esta negociación ¿Qué es lo que sucede en su corazón? Tenemos este 9 de bastos Este 9 de bastos también es una carta de bloqueos Pero los bloqueos vienen desde dónde? De la seriedad del pasado Sea que tengan que ver contigo esta conexión o no Y estas heridas del pasado Hacen que esta persona tenga más resistencia Más resistencia a abrir su corazón ¿No? Y evidentemente le causa pesar Le causa dolor Está en ansiedad No puede dormir Tiene la cabecita muy activa Pensando en todo esto Pero todavía no le encuentra una solución Porque no se da cuenta Que el problema está en su propio ego O en su propio bloqueo ¿No? Yo siento que sí le gustaría superar esto Pero es como que le pesa mucho el problema Le pesa mucho las creencias limitantes Por ejemplo Le pesa mucho Esta única forma que tiene de ver el mundo Y sentir que esa es la verdad Y que no se puede transformar Vamos a ver ahora tu energía Scorpio Tú tienes el rey de espadas al reverso Este rey de espadas Nos habla Mucho de una dificultad para pensar Claramente Bien Este rey de espadas Incluso tiende a ser Un poco cruel con sus palabras Si es que esta persona No eres tú Puede ser que estemos hablando De tu persona especial Y es así como te sientes Acerca de esta persona especial Me habla mucho Me habla mucho de la intransigencia Es como Una visión fija de las ideas Y no estoy dispuesto O dispuesta a moverme De ese espacio Incluso este rey de espadas Puede llegar a ser un poco manipulador Incluso un poco Narcisista También Es como estar pegados En un extremo Sin encontrar solución Y efectivamente Como lo llevamos conversando Esto le lleva A no poder construir Algo un poco más allá Ahora Scorpio Con lo que hemos conversado Ahora Tenemos que nosotros Replantearnos muchas cosas Quizá tú en estos momentos No sabes qué hacer ¿Qué decisión tomo? No tengo claridad Acerca de qué es lo que tengo que hacer Porque realmente Quiero estar con esta persona Pero esta situación Es súper agobiante Porque no puedo manejar No puedo controlar Cómo se siente el resto Yo no me puedo hacer cargo Del proceso De la persona que tengo al lado Solamente me puedo hacer cargo Del mío Entonces de lo único Que realmente podemos hablar O podemos trabajar Tiene que ver con esto Tú Scorpio Tenemos que cambiar La forma en la que Estamos viendo Las cosas Ahora Nuevamente Seis de copas Nos hablan de desconexión Tú necesitas tomar Alguna especie de acción Con respecto a eso Quizá te gustaría Recuperar esta conexión De alguna forma Pero tenemos que evaluar Si es que esto Es lo más saludable Para ti Bajo las condiciones Que hemos mencionado Anteriormente Ojo Tenemos un 10 de copas Aquí Como resultado O sea Si es que tú tomas acción Quizá nos puede ir bien ¿En qué vamos a enfocar Entonces la lectura? Scorpio ¿Cuáles son las recomendaciones A tomar Para manejar esto De la mejor manera? Porque a pesar de todo esto Yo digo Bueno Estas cartas No van para ninguna parte Pero miren Acá tenemos un 10 de copas Al final de la lectura Estos conflictos Si pueden cesar Si pueden terminarse Y pueden ir un paso más allá Para algunos de ustedes Va a ser importante Me indican Intuitivamente Tomar alguna especie De terapia De pareja Para que puedan Aprender a escucharse Y pueden aprender A dialogar Y esta persona También pueda aprender A soltarse ¿No? Y abrirse Emocionalmente Hacia ti Vamos a ver Un poco más Me gustaría saber ¿Qué siente esta persona Por ti? Muchas gracias Gracias espirituales ¿Cuáles son los sentimientos De la persona De Scorpio Hacia Scorpio? ¿Cuáles son los sentimientos De la persona De Scorpio Hacia Scorpio? Ok De que esta persona Te ama Te ama Te ama ¿No? Te ama Le gana su ego Si Esta persona Quiere ir a conquistarte Quiere esa unión contigo Quiere este 10 de copas Acá hay mucha energía De almas gemelas Pero Es una persona Que tiene que trabajar Mucho en sí mismo Todos tenemos Que trabajarnos Tú también Scorpio No quedamos exentos De este De tripping squirrel De 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 Me indican acá Que esto tiene que ver Principalmente Con traer la lógica A la situación Scorpio Es como Quitarle un poquitito La emoción Sé que somos Muy emocionales ¿No? Sacarle un poquitito La emoción Desde la lógica O sea Ponte debajo De este contexto Si es que una amiga Viniera O un amigo No Viene Te cuenta tu historia ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cuál sería tu consejo? Esto te ayuda a abstraerte Y escucharte Bien Generalmente somos muy buenos Dando consejos A los demás Pero pocos Seguimos los nuestros Escucharnos más A nosotros mismos Va a ser parte Importante De aprender A dialogar Con esta persona Esta persona Se siente solo No sabe Cómo moverse No sabe Cómo abrirse A nuevas opciones Esta es una persona Más bien Testaruda Bien Me gustaría comenzar A ver un poco más De consejos Recomendaciones Pero antes de eso Un par de mensajes De esta persona Especial hacia ti Muchas gracias Guías espirituales Estos son los mensajes De la persona De Scorpio Hacia Scorpio ¿Qué le quiere decir La persona de Scorpio Scorpio? Ok Dice Tú Te has acercado Mucho más a mí Que cualquier otra persona Y me hablas A través de la música No puedo dejar De pensar en ti Y estoy esperando Una señal de ti ¿No? Tú quieres tomar acción Y lo que esta persona Está esperando Es como Ver cómo tú te sientes O Que tú tomes Alguna acción Quédate hasta el final Porque vamos a estar viendo Cuál es la siguiente acción A tomar Por parte de esta persona Especial hacia ti Yo veo que los bloqueos Tienen que ver con Sus propios procesos mentales Muchas veces Tienen que ver Con aspectos Culturales El orgullo Por ejemplo ¿No? El no poder salir Del espacio Donde estoy Recuerden que cada persona Está haciendo lo mejor Que puede Con Ay Dios mío Perdón Con las herramientas Que tiene En ese momento Indicado ¿Vale? Nos dice Esta persona Puede ser La indicada Para ti Tener una energía Suave Liviana También les ayuda ¿No? No todo con serida Pero acá nos dice El amor no requerido Nos dice Acá no hay suficiente Química o atracción Para mantener esta relación Moviéndose hacia adelante Hay alguien aquí Que se siente así Porque si Vemos que hay cariño Vemos mucha energía De almas gemelas Pero sentimos Puede ser nosotros O la otra persona Que no estamos Siendo queridos Que no estamos Siendo amados Y esa falta Esa ausencia Esa carencia Está en nosotros Muchas gracias Guía espirituales ¿Qué más Necesitamos saber? Tenemos El tiempo ¿No? El reloj Necesita tiempo Toma tiempo Son ciclos La relación Termina siendo cíclica Y es un tiempo Para sanar Acá sí se puede Hacer progreso Qué curioso ¿No? Pero toma Tiempo Vamos a tener La paciencia Y la dedicación Para trabajar en esto La va a tener La otra persona Y por eso es importante Que para muchos De ustedes Scorpio Tengan muy presente Eso Que puedo yo Dar mi mejor 50% De la conexión Pero la otra persona También tiene que dar El suyo Con la carta De la mariposa La relación Dice que puede Evolucionar A la siguiente fase Es importante Sanar el niño Interior Esa carencia ¿No? Y seguir creciendo Los sentimientos De la carencia No soy lo suficientemente Bueno No soy lo suficientemente Importante Todos somos abundantes Y todos merecemos Ser amados Incondicionalmente Porque es así Como estamos Amados Por la divinidad Solamente Que nuestro ego A veces Se pone en el medio ¿No? El paradigma Del empático Y el narcisista Hablamos un poco Del narcisismo Esta persona Como que no se da cuenta Hasta incluso Podemos ser nosotros ¿No? A veces no nos damos cuenta De las heridas Que tenemos Son como puntos ciegos Para nosotros Y no lo podemos ver Por eso acá nos dice Es como si estuviéramos Encantados O nos hubieran hecho Un trabajo Por ejemplo Pero Acá es importante Nuevamente Traer la lógica Al juego Entre comillas Y poder observar Las cosas Tal cual Como son No porque esta persona Tenga el potencial Para ser una pareja Maravillosa Significa que realmente Lo va a manifestar Entonces tengamos cuidado Con ser demasiado empáticos Y en esa demasiada empatía Perdernos a nosotros mismos Siempre es importantísimo Que te cuides a ti Por sobre todas las cosas Mi querido Mi querida Scorpio Bien es importante Que tú te entregues Claro Pero estableciendo bien Tus límites Y eso lo tienes que tener Muy claro Tú ¿Dónde están mis límites? ¿No? Uf Intensa lectura Intensa lectura Vamos a ver Qué más nos pueden decir Acerca de la conexión Y me gustaría sacar Algunos recursos Que puedas utilizar Tú Para sanar esto Sí va a ser muy importante La comunicación Que es lo que más hace falta En esta tirada No tenemos muchas cartas de espadas Que faciliten la comunicación Todo lo contrario Las cartas de espadas que hay Están en una posición difícil ¿Bien? Entonces me gustaría saber Desde dónde Puedes comenzar A conversar tú Mira Luna llena en Scorpio Es hora de dejar ir La negatividad Luna llena en Aries Viene un clímax Viene un clímax Interesante Hoy disculpen No sé qué me pasó Hoy día Viene un clima Muy interesante Para ustedes O sea Esto Todavía se puede trabajar Y lo más importante Acá Va a ser la conversación Que ustedes pueden tener Hablarlo Desde la honestidad Hablar Desde el corazón Va a ser Importantísimo Porque nos dicen acá Todavía no podemos dar Nada por sentado Las cosas no se ven Muy bien ahora Pero mira cómo se ven Al final de la lectura Y todo va a depender De la acción Que vayamos a tomar Y cómo lo manejemos Nosotros Scorpio Te pide salir Un paso De Un paso más allá De tu zona De confort Me gusta mucho Esta carta Porque te invita A conectarte Con el corazón ¿No? El ego es el que se queda En la zona de confort Los miedos Las inseguridades ¿Qué te pide esta carta? Sale un poco de ahí Conéctate con tu corazón Con lo que realmente Quieres decir Es importante Que manifiestes Tus necesidades También Scorpio Muchas gracias Guías espirituales ¿Cuáles son Los consejos O cómo puede Dejar Scorpio Esta situación? Muchas gracias Guías espirituales La aceptación ¿Tú ya estás listo Para dejar ir El control Sobre situaciones O personas Para Entrar en el ritmo De la vida No estar presionando Esto es lo que Tiene que pasar O esto es lo que Debiese pasar Sino que Permito que las cosas Fluyan también Y entro en el ritmo De la vida Dejar ir el control Es importante Aquí Scorpio Recuerda que hay cosas Que no puedes manejar Y eso tiene que ver Con lo que Tu persona especial Elige Ese es su libre Albedrío Ese es su libre Albedrío Scorpio Si es que elige Ser ciego Como no hay peor Ciego que el que No quiere ver Ese es su libre Albedrío No quiere ver El libre Albedrío Eso es lo que Está eligiendo Y no lo podemos Controlar Pero siempre Podemos manejar Cómo nosotros Reaccionamos Al respecto Entonces Soltar ese control Hacia afuera El control sobre Las personas O las situaciones Te ayuda a recuperar Ese control Adentro Las prioridades Tú entiendes La importancia De manifestar Amor en todas Las situaciones Importante también El amor propio Scorpio Una más El presente Tú traes Perdón Tú vives en el momento presente Y puedes entregar La energía Desde el amor En tus circunstancias Momentáneas ¿No? ¿Qué te quiere decir Esta carta? Vivir en el momento presente Te ayuda a conectarte Con tu yo superior El ego Está en el pasado O en el futuro El yo superior O la auténtica versión De nosotros mismos Es lo que está En el presente Bien Entonces conectarnos Desde ahí Nos ayuda a dialogar mejor Porque estamos En paz En el momento presente Escuchamos también La comunicación efectiva Es importante Eso también lo vemos En mi curso De autoconocimiento Y desarrollo personal Aprender a comunicarnos De mejor manera Y expresar Lo que necesitamos De la forma Más proactiva posible ¿No? Escuchar también Es parte importante De todo este proceso Hasta yo me cansé Scorpio Espero no estar Mariándote Con tanta información Vamos a ver Un poquitito más Me gustaría saber Guías espirituales Cuáles son las iniciales Que necesitamos En esta lectura Tenemos una Y Una C Una N Y una I Estas pueden ser Iniciales tuyas Letras que conformen Tu nombre O el de tu persona Especial Vamos a ver Algunos números Tenemos el 3 El 8 Y el 6 O el 9 Alguien pudo haber nacido El 3 del 9 El año 98 También aparece acá 6886 Alguien pudo haber nacido El 3 del 6 O el 3 del 8 El 8 del 3 También Puedes mezclar estos números Como a ti te sirvan O como necesites también Y vamos a ver Qué signos pueden estar Involucrados Puedes estar lidiando Con un Libra Un Capricornio Otro Scorpio Un Virgo Una más O un Sagitario Recuerda que nos pueden Estar hablando Desde su signo lunar O su signo ascendente Vamos a preguntar Scorpio Si es que esta conexión Es recomendable Para ti Muchas gracias Guías espirituales A pesar de todo ¿Es esta conexión Recomendable Para Scorpio O le viene a ser Más bien que mal O más mal que bien? Muchas gracias Guías espirituales Ok Dentro del futuro próximo Vas a elegir Una nueva dirección Esto significa Una nueva forma De hacer las cosas Porque ya estás listo O lista para hacerlo Acá nos dan un gran sí Solamente que Para manifestar cambios ¿No? Para manifestar esos cambios Necesitamos comenzar A hacer las cosas De forma diferente ¿Qué es lo que tengo Que cambiar? ¿Cómo lo tengo Que transformar? ¿Desde dónde estoy Hablando? ¿Desde dónde estoy Pensando? ¿Desde el miedo? ¿O estoy pensando Desde el amor? ¿Estoy hablando Desde el miedo? ¿O estoy hablando Desde el amor? Bien Vamos a Hacer un último Una última tirada Que tenga que ver Con cuál es la siguiente Acción A tomar Por parte De esta persona Hacia ti Muchas gracias Guías espirituales Tenemos un 4 de bastos Al reverso El rey de copas La carta del diablo Y la carta de la justicia Mira Después de tanta Inestabilidad Que tiene esta persona Especial Quiere Hablar acerca De sus sentimientos Ojo Que estándola presente La carta del diablo En esta posición En particular Es como Lo que hablamos Anteriormente Lo dominan Sus pensamientos Lo dominan Su ego Sin embargo Acá la carta De la justicia Le viene a decir Diablo Ya es hora de irse Porque esta persona Tiene que conectarse Con su auténtico yo Y lo que está En su corazón Hasta incluso Esta carta Nos habla de unión Más profunda Más compromiso Para alguno de ustedes Incluso va a ser De matrimonio Bien Esta separación Estos problemas No debiesen durar Para siempre A medida que Tu persona Se logra conectar Con sus verdaderos Sentimientos Siento que Una conversación Importante Entre ustedes Es lo que más Le va a ayudar En este sentido Bien Vamos a darte Un último consejo Muchas gracias Guías espirituales Toma un momento De introspección Y pregúntate Si tu comportamiento Está alineado A tus valores Y principios Al amor O al ego Efectivamente Con lo que tengo Mi corazón En mi alma Mi yo superior Estoy siendo coherente Con eso En mis acciones En mis pensamientos En mi hablar ¿No? Me pregunto Oye Estoy siendo Estoy siendo coherente Con lo que yo Realmente pienso Y siento Acerca de esto Vamos a sacar Algunos dijes Y ya vamos a finalizar Con esta lectura Tenemos la manzana Es la tentación ¿No? También nos habla Un poco La carta De la carta Del diablo Tenemos Esta es una especie De hada O ángel Mira No solo El ángel Y las hadas Hay mucha magia Involucrada En esta conexión Y aparentemente Es la magia La que nos va a ayudar A limpiar Esa Esa energía Del diablo Sigue confiando En tus guías espirituales Que están trabajando A beneficio tuyo La magia Ojo No la magia negra No estoy hablando De esa magia Estoy hablando De la magia Del mundo Un poco más etéreo Los guías espirituales Los ángeles Las hadas Que vienen Desde alta vibración Nos están acompañando En esto Para que puedan Sanarlo también Nos están cuidando Nos están observando ¿Ok? Esos serían los mensajes Que tengo para ti Scorpio infinita Gracias por estar acá Espero haberte ayudado De una forma u otra Con esta lectura Cuéntame en los comentarios Que te ha parecido Si es que ha resonado contigo Y también Nuevamente Invitarte A que puedas Participar Por el sorteo De mi curso De autoconocimiento Y desarrollo personal Solamente debes Suscribirte Darle un me gusta A este video Y contarme En los comentarios Porque te gustaría Ganar Este sorteo En particular Y también Bueno Si les gustaría Adquirir alguno De los servicios Están con bastante Descuento Durante este periodo Así que te invito A revisar mi sitio web También los puedes hacer De regalo de navidad Para alguien Que sea importante Para ti Así que muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos pronto Con nuevas lecturas Un abrazo desde el alma Namaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!